... Con mucho gusto vamos a recibir al doctor Javier García, es el Ministro de Defensa Nacional. Ministro, ¿cómo anda? Miguel, un placer, un gusto, bien. Bueno, estaba escuchando atentamente a Gabriel Pereira y a Raúl Ponce de León con respecto a esta situación. Ya lo hablamos en público ayer, pero no es la misma gente seguramente la que nos está mirando. Nos está costando a los periodistas, que sobre todo la gente del gobierno, habla en público, usted habló en público ayer con respecto a este tema, y que si habla en público de repente no subestime nuestras preguntas, en el sentido de que es un momento duro, pero de repente como que se le minimiza bastante, o se le tiende a quitar la entidad. Primero si minimizara las preguntas le estaría faltando el respeto. No, no, el tema digo, no la pregunta. Si lo hiciera le faltaría el respeto a usted y por intermedio suyo le faltaría el respeto a la audiencia. Así que obviamente es un tema complejo que nos impactó. Además cada día que pasa es como que es peor. Si yo le dijera que no, me diría, ¿cómo me estás diciendo? Claro que sí. Creo que los problemas, no hay ningún gobierno, ningún colectivo, pero estamos hablando de la política, ningún gobierno que tenga cinco años de luna de miel, ni que tenga cinco años de lo otro, ¿no? Yo creo que la diferencia está en cómo se enfrentan los problemas. Los problemas surgen, siempre surgen los problemas. Y en lo difícil de la circunstancia hasta personal, ¿no? Del presidente que uno sabe que es una cuestión que le impactó a él más que a nadie, ¿no? El tema es cómo se enfrenta. Yo creo que lo enfrentó con mucha transparencia, lo enfrentó con honestidad. Y un problema que es un problema que tiene esta dimensión que usted decía, en 72 horas desde el domingo hasta el martes, o 48 horas, se resolvió desde el punto de vista judicial. O bueno, después seguirá. No, sí, se ha iniciado un proceso, obviamente. Se inició el proceso que está bien jurídicamente llamarlo así. Incluso hasta lo que usted decía recién, yo imagino, las comparaciones no siempre son odiosas. No tienen por qué serlo, ¿no? Y es un hecho de un sistema institucional muy fuerte. Imagínese otro país donde que sucede, por ejemplo, que en la presidencia de la República van a detener a una persona con el presidente franqueando la puerta, ¿no? Y eso habla de una institucionalidad de una República muy fuerte y de una actitud republicana y muy ajustada al derecho y a la transparencia del presidente de la República. Todo lo demás lo dirá la justicia, lo está diciendo la justicia y lo dirá la justicia. Vio que el fallo de la fiscal dice que hace un año que se está investigando a esta persona, al jefe de los custodios. Voy a decir en voz alta algo que le puede sonar como un disparate jurídico a los abogados que me estén escuchando, que nos estén escuchando. Uno dice, acá la fiscalía, el arma o la herramienta de investigación que tiene es la policía. O sea que hay policías que sabían desde hace un año que estaba siendo investigado. Entonces uno se pregunta, por eso puede ser un disparate jurídico, ¿no se lo comentaron al ministro? ¿Estamos investigando, o capaz que no se puede, ¿estamos investigando al que está custodiando a un metro al presidente de la República? Si no lo quieres contestar, no lo contestes. Yo me lo pregunto porque... La policía actúa como auxiliar de la justicia, ¿no? Sí, sí, en ese caso... Y su dependencia es, en ese caso el juez, actúan profesionalmente, pero dependiendo... En este caso es un fiscal... Perdón, el fiscal. ...que es poder ejecutivo pero tiene independencia para trabajar. Claro, claro. Ahí quizás está la explicación, como actúa. Es que no se debe poder abrir la boca. Claro, es la independencia de actuación. Seguro, ahora qué riesgo corremos, ¿no? Cuando no se puede abrir la boca, ¿no? ¿En qué sentido? Y en el sentido de que hay un delincuente al lado del presidente. Bueno, digo, pero este... Supongo que la forma de actuar, primero, como decía, es la independencia fiscal y de la profesionalidad de la policía. Y ante eso nos sometemos. Vamos a lo nuestro, o a lo suyo, más que nada. Le quiero hacer unas cuantas preguntas que tienen que ver con la actualización de lo que está pasando en la fuerza, rendición de cuentas. Usted venía insistiendo, insistiendo, insistiendo con cuestiones que tenían que ver más que nada con la tropa, con otras áreas, sobre todo las más atrasadas en materia salarial. ¿Qué es lo que ha logrado o que está logrando porque se vota en pocas horas? Sí, creo que logramos, y lo digo en plural porque lo logra el trabajo conjunto del Ministerio, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía también, presidente de la República, que fue con quien empezamos las reuniones, y el Parlamento, la bancada y la coalición. Vamos a lograr una recuperación salarial significativa para el personal de menor grado, para todo el personal subalterno y para los primeros cuatro grados de los oficiales, los más jóvenes, de Alférez a Capitán, que va a estar en el entorno para el soldado, porque va entre 2,6 y 7,8, 8%, obviamente privilegiando más a los más postergados, que es el personal subalterno y los soldados que van a tener ese 8%. Después así llega a una escala que va decreciendo. Y no es menor que la cifra, fíjese ustedes que estamos en dos años y medio de gobierno, esto va a regir a partir del primero de enero, así que casi en los tres años, va a significar un incremento salarial, una masa incremental de salario en estos tres años, con todo lo que vivió el Uruguay en materia sanitaria y económica, que ya supera ampliamente lo destinado en los cinco años previos, los cinco años anteriores. Así que estamos hablando que la pandemia no fue excusa para atender un compromiso, que era un compromiso político y un compromiso de campaña, que era atender la jerarquización del personal de las Fuerzas Armadas, empezando por los soldados y la recuperación salarial. Lo empezamos en el presupuesto del 20, lo seguimos en la rendición de cuentas año pasado y lo llevamos hasta ahora hasta esta rendición de cuentas. ¿De los soldados en act... siguen siendo los soldados... ¿El soldado de raso es el que gana menos en la actividad pública? Sí. ¿Es el sueldo más bajo de todo lo que... Bueno, agradezco la pregunta, porque para tener una idea hay que comparar. Fíjese, si usted toma un soldado de ingreso al primero de marzo del 2020, un soldado de ingreso, con un funcionario administrativo de ingreso en cualquier ámbito de la administración central civil... Que entre en cualquier ministerio, en cualquier... El primer mes que van a cobrar su sueldo, esos dos compatriotas con cargos de ingreso, el soldado, cuando nosotros ingresamos al gobierno, ganaba casi 40% menos de sueldo, 36%. Logramos en este tiempo de gobierno reducir a 25%, una reducción importante, porque antes la diferencia era muy grande. Hicimos así, arrimamos el bochín. Y eso me parece que está muy bueno, porque habla de que son funcionarios, tanto uno como otros servidores públicos, que cumplen funciones dignas los dos y muy necesarias. Cualquiera que usted elija en una administración central civil y un soldado. Lo que pasa es que había una cierta hipocresía que se veía en Uruguay, y era, al soldado le pago poco, porque después el estímulo está en el retiro. Porque a los pocos años se jubilaba. Sí, a los pocos años, pero con un sistema diferencial. Pero la verdad es que el salario es muy bajo. Hablemos, porque es un informativo y tengo poco tiempo, hablemos del retiro en titulares, lo que hablaron con Saldain para el servicio de retiros y pensiones militares. La reforma de la seguridad social va a incluir lo que se llama caja militar, el servicio de retiros, y eso va a significar una reforma completa donde todo el sistema de seguridad social tiende a tener una lógica común, atendiendo que algunas particularidades, que todas las profesiones tienen, la profesión militar tiene. Cuando nos reunimos con los comandantes y el presidente de la comisión, Saldain, lo que se les explicó, o profundizamos en algunas características particulares, que se les envió al doctor Saldain y le puedo adelantar que varias, lo veremos cuando digo el proyecto, pero estoy en conocimiento de que varias de esas particularidades que requerían modificar el anteproyecto original van a ser consideradas. El nuevo radar que venía para el año que viene, Santa Bernardina, ¿eso es un hecho? ¿Se puede decir que sí? Sí, porque lo incluimos dentro de la extensión de la concesión a la empresa que es concesionaria de Carrasco, Laguna del Sauce, y que tomó seis aeropuertos del interior del país, que en el caso de Santa Bernardina, además de las obras de infraestructura, se incluyera un radar que va a suplir el que actualmente hay, que es un radar viejito y que nos está dando problemas. ¿Y estamos hablando de mediados del año que viene, por ejemplo? Segundo semestre del año que viene. Segundo semestre. Patrulleras, actualíceme porque sé que estaban viniendo... Navegando desde Estados Unidos, salieron hace diez días, andan por, creo que en Puerto Rico, rumbo a Surinam, pero salen hoy o mañana, para Surinam, y las tres patrullas fluviales y costeras que van a servir en la cuidado de nuestras costas, acá en el río, tanto de la Plata como en el río Uruguay, y van a suplir a unos barcos ya muy, unas patrullas muy veteranas que tenemos. La verdad que con estas tres embarcaciones vamos a tener una renovación importante de las embarcaciones de menor porte, digamos, y vamos a trabajar, ya estamos trabajando, para que a la brevedad podamos terminar todo el proceso de compra de dos patrulleros, no patrulleros, dos buques oceánicos, estamos hablando de buques de 80 metros de eslora. ¿La queja de Estados Unidos por la eventualidad de la compra de embarcaciones chinas? No, yo se imagina, no trabajo por noticias de prensa, con el respeto que le tengo. A ustedes no, no, no. Las compras que va a hacer Uruguay tienen un trípode que la funda. El interés nacional, si vamos a tener los barcos que convengan al Uruguay a nuestros intereses, con condiciones técnicas que nos informa la Armada, por ahí se hicimos una comisión técnica, yo de ingeniería naval, Sí, obviamente. Océ, y hay una comisión asesora, y va a ser con mucha transparencia, y por eso incluimos también a la oposición dentro de una comisión que está mirando todo el proceso. Y eso es el trípode en el que se va a fundar todo este proceso. Vidalín pone a Delgado ahí y le dice tienes que ser candidato, y le saltaron a la yugula a Vidalín, y le dijeron, no, es tiempo de gobernar. ¿Y usted qué piensa? Por eso le saltaron, no es el caso particular. Yo tengo una visión... Bueno, yo ayer, tú estuviste en un evento donde yo hablé de estos temas. Yo creo que nosotros tenemos un compromiso electoral que es muy fuerte. La mayoría popular del Uruguay le dio en el 19 a la coalición de gobierno un mandato de 5 años, no de 2 años y medio. Y nosotros, se nos votó para cambiar. Si nosotros adelantamos la campaña electoral, y yo lo dije poniéndome primero en la línea de responsabilidad, no hablo de los demás, hablo de mí también como dirigente político, no voy a mirar para el costado. Si nosotros adelantamos la campaña electoral, primero estaríamos defraudando el mandato recibido. Segundo, estaríamos dando una señal como que el gobierno ya terminó. Estamos en la mitad, y en una mitad de ciclo corto, porque 2 años se lo llevó casi que la pandemia. Pero además, cometeríamos un error político, debilitaríamos la acción de gobierno, porque si se está en la campaña. Y cuarto, el mejor programa. El Presidente de la República, que es un gran líder popular, si no el mayor líder popular, según lo que dicen las encuestas que tiene Uruguay, y la verdad que está en otro escalón, ha demostrado estar muy superior a todo el resto. Si nosotros, que no vamos a tener al Presidente de la República como candidato, ¿cuál va a ser nuestra invitación? O mejor dicho, ¿cuál es nuestra mejor carta de presentación? Una buena gestión, mostrar lo bueno hecho. Ahora, si empezamos 2 años y medio, me parece que cometemos un error. Yo le digo a mis compañeros, no soy quien para decir nada, para recomendar nada, sugerencia de tener algunos años en militancia, calmemos las ansiedades electorales, no es tiempo de elecciones, es tiempo de gobierno. La última, de todos modos, cuando se ve en una encuesta como posibles precandidatos presidenciales, ¿cómo le cae? No contrato encuestas y... No, digo por la de opción de anoche en Canal 4, por ejemplo. Sí, sí, y yo me dedico a trabajar. El día que me dedique a hacer campaña electoral, porque yo soy militante de un partido hace muchos años, y voy a defender a mi partido y a la gestión del gobierno, ese día no estaré en el Ministerio. Mientras yo esté en el Ministerio, mi cabeza, mi foco está puesto en la gestión del gobierno. Ministro, gracias por hoy. A ti, Miguel. Nos vemos.